Hoy me gustan los amores de un negrito, no hay mentiros a desnascar Hoy me gustan los amores de un negrito, no hay mentiros a desnascar ¡La vivición! ¡Show, show, show! ¡ treats x Tá pura por hacerte! ¡DACO NOS AMIGANDAL! Papá en la temporada dos amores de un negrito, hairs en los negrito, no hay mentiros a desnascar Calicio a show, 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 show Calicio a show, 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 show Calicio a show, 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 show Calicio a show, 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 Que era muy feliz, que la muerte con el cerebro llevó en mi corazón ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! Que era muy feliz, que la muerte con el cerebro llevó en mi corazón ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, 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 chau, chau! ¡Chau! No como y no duermo, la alegría es que no como y no duermo, es la vida de bohemia que la muerte se la lleve, es la vida de bohemia que la muerte se la lleve, es la muerte se la lleve, es la muerte se la lleve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias en un vaso de cerveza! ¡Un vaso de cerveza! ¡Gracias! ¡Gracias! Esa vida es que lo llevo y a mi vida Esa vida es que lo llevo y a mi vida Su vestido es la bebida solo porque es de tanto Su vestido es la bebida solo porque es de tanto Solo porque es de tanto ¡Ale, ale, ale! ¡Ey, ale, 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 ale Su sonar el ensino ¡Garicia show, 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 show! ¡Gracias! 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 ¡No te gustó! ¡Solo el último! ¡La isla show! ¡Show, show, show! ¡No te gustó! 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 ¡ ¡Aquí está show! ¡Show, show, show! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!